Música Julio La Rosa de Villa Bonita, Tareferos Unido 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 compañeros y más todos los chicos que están internados y ahí soltaron mi señora se me tiraron y mandaron que salga y empezaron a empujar y afuera afuera y ahí cuando empezamos a ver que llevaban los compañeros ya los móviles llevaron como siete compañeros eso lo que pasó para nosotros no hicimos ni una violencia contra el ministerio no sólo quería que nos atiendan y la policía sí, la policía hizo y entró violentamente y entró a sacar a que salgan y no querían saber nada y lo que tenemos ahora la información que están estaban incomunicados ahora están llevando algo para ver si algo para comer algún pucho pero estaban incomunicados los compañeros muchas gracias un saludo un saludo un saludo y